Estos son akumas de los que nadie esperaba nada y que al final casi acabaron ganando, que básicamente nos dieron una sorpresa por completo. Estoy seguro de que esta lista te va a sorprender porque seguramente no te vas a acordar de la mayoría de los akumas que voy a poner acá, porque creo que todos recuerdan al típico cat blank y todos esos akumatizados, pero estos pasan muy desapercibidos por esto mismo. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar, vamos a ir de menos a más. Puesto número 8. Tenemos a Zapotis, un akuma del que nadie apostaba ni un peso por ellos, pero que al final casi consiguen robarle el anillo a Cat Noir en el momento en el que Marinette decide ir por el Miraculous del Zorro y darle la transformación a Alia y entre las dos llegar para apoyar a Cat Noir. Básicamente este fue como un salvado por la campana. Al final de hecho también el poder si lo vemos desde esa perspectiva era bastante fuerte porque empieza a clonarse, empieza a clonarse, empieza a clonarse. Entre tanto si le echan montón definitivamente van a acabar ganando, ¿no? Es como que es una placa que no puedes controlar. Pero bueno, la verdad es que es un akumatizado que si bien casi le quita el anillo a Cat Noir, tampoco podemos decir que hizo mucho más. Lo que sí es un hecho con esto es que nadie apostaba nada por estas akumatizadas. Todo mundo estaba expectante de que apareciera Rena Rouge, pero no de la kuma como tal. En el puesto número 7 tenemos a Lies. Que a ver, yo la puse en un top de peores villanos akumatizados porque creo que fue muy... Su poder de estar en una cúpula y que quien sea que se metiera era muy fácil de derrotar manteniendo la distancia. Lo sigo considerando, pero bueno, luego hay que decir que nos sorprendió porque logró que Cat Noir se tuviera que sacrificar. A ver, genuinamente considero que esta fue una de las escenas más dramáticas porque sí de la serie. Fue como un, ay, me voy a ir por ti Lady Bagi, voy a sacrificarme por ti. Es como, ay por Dios, no puede ser más dramático, no mames Cat Noir. Sea como sea, al final, si no hubiera sido por el cocodrilo que con suerte no le mochó la mano. Pues posiblemente ya se hubiera quedado con el Miraculous de Cat Noir porque había que entrar a la cúpula. Ya dentro de la cúpula era una kuma que sorprendió gratamente. Su poder, hay que decir que estuvo bien, no vamos a decir nada. Pero bueno, se queda hasta acá porque la verdad tampoco fue como que la gran cosa. Pero al menos logró que Cat Noir en sus intentos de ser dramático se metiera a su cúpula. La cual dentro sí que era poderosa. Se queda acá, ¿vale? Pero sigo manteniendo mi postura con que creo que este es de los peores akumas de toda la serie. Puesto número 6. Kwami Buster. Creo que este es otro akuma que fue súper infravalorado. Si no hubiéramos visto los avances de que aparecía Multimouse. O sea, Marinette con otro Miraculous. Cuando leímos la premisa de este episodio. De que iba a ser la profesora de química. Y de que de algún modo u otro iba a cazar Kwamis. Nadie lo tomó muy en serio. Tengo que decirlo. Todos dijimos, ¿de qué forma va a cazar Kwamis? Y es que aquí también hay que decir una cosa. Este es de los akumas que representa un problema para la serie. Porque es de esos akumas que tú te preguntas. Si Gabriel tiene tanto poder para darle a un akuma un poder tan fuerte como cazar Kwamis. Porque es que no lo usa en su beneficio para, no sé, o sea, a lo mejor akumatiza a Natalie con este poder. Y sabe que Natalie lo va a hacer mejor. De los fallos grandes que tiene la serie es pensar en esta lógica. Aún así, aunque fue un akuma muy roto. Y lo puse de hecho entre los akumatizados más fuertes. También es un hecho que si estabas en el fandom dentro de esa época. Nadie daba un peso por esta akuma. Es que, la verdad, fue de esos episodios que pasaron también súper ultra mega desapercibidos. Aunque bueno, cuando vimos los avances de que Marinette utilizaría otro Miraculous. Fue cuando dijimos, a ver, este capítulo va a tener algo más allá que un simple akuma barato. Va a pasar algo. Así que con eso ya más o menos nos guiábamos hacia lo que íbamos. Pero en el momento, repito, en el que salió. Nadie daba un centavo por ella. Así que se queda en uno de los puestos más bajos. Porque con el avance la cosa cambió. Puesto número 5. Definitivamente tenemos que poner a Troublemaker. O por su traducción al español, Problemática. Un akuma también que es muy, muy desapercibido. Estoy seguro de que si no lo menciono, ni siquiera te acordabas de su existencia. Porque no solo es que la temporada 2 ya haya quedado en el tiempo bastante alejada. Sino que además dentro de la temporada 2, como que fue un akuma que ni fu ni fa. Dicho entonces eso, ¿qué es lo que hace que este akuma esté en este top? Bueno, que su poder, que es hacerse invisible, está muy roto. Es como Vanisher, solo que Vanisher no lo aprovechó al 100%. Y Troublemaker a pesar de que tiene el mismo poder, sí que lo aprovecha. ¿Por qué? Por dos motivos muy, muy sencillos. El primero es que casi que le quita los aretes a Ladybug. Literalmente esta akuma sí fue directísimo a los Miraculous. Gracias por Dios. No como a Nancy que se distrae en las orejas de Cat Noir y pregunta si ese es su Miraculous. Es que eso es ser de tonto. El akuma va directamente a los aretes y casi se los quita una vez. Si no es por Cat Noir que básicamente salva el día en este momento, Ladybug ya hubiera revelado su identidad a todos. Porque además recordemos que el akuma, o mejor dicho la situación, estaba siendo televisada. Por otro lado, luego casi, gracias a su poder de hacerse invisible, nuevamente casi le quita el anillo a Cat Noir. Otra vez salvado por la campana gracias a Ladybug. Pero no obstante, el akuma nuevamente le quita el arete a Ladybug. Y esta vez sí que lo consigue. Pero sí que lo consigue a niveles de que empieza a destransformarse porque solo le quita un arete. Es una locura por completo porque cuando vimos esto dijimos no, no puede ser, el akuma va a ganar. Y sí, casi gana. Nadie apostaba nada por esta akuma, nadie lo recuerda. Está súper infravalorado, pero casi nos da una de las sorpresas más grandes de toda la serie. Gracias Cat Noir que tuvo que salvar el día y la situación, porque si no, Marinette le revelaba a todo París, no solo a Cat Noir o a la akuma o a Hawk Moth, que ella era Ladybug. Lo cual hubiera arruinado por completo su reputación. Puesto número 4. Robostus. Este robot se lleva las de ganar 1000% porque, uff, es que esta akuma no solo puso contra las cuerdas a Ladybug y a Cat Noir, sino que además se reveló contra Hawk Moth. Además, gracias a este evento, nos quedó clara la regla del intercambio de los Miraculous. Quiero que dimensionen la importancia de este episodio para la trama de la serie e incluso para entender el deseo final de Gabriel Agreste en la quinta temporada. Fue gracias al evento con este robot que el maestro Fu le revela a Marinette que el deseo es una especie de intercambio. Que si tú deseas un celular, pues alguien más va a tener que perder su celular. Esa es básicamente la regla de cómo funciona. Y es que el robot fue tan poderoso que hackeó literalmente todas las máquinas en París. Que ya de por sí eso estábamos hablando de que es una locura. Creo que la sexta temporada podría tener una akuma de esta magnitud con este tema de la inteligencia artificial y demás. Pero bueno, tan solo imagínate que tu computadora se vuelva contra ti. O que tu coche o que la lavadora que está ahí afuera también. Una locura, ¿verdad? Pues esto es lo que hizo Robostus. Por otro lado, no solo es que Cassie le quita los aretes a Ladybug y a Cat Noir a la par de que estaba revelándose contra Hawk Moth. Sino que, si cumplía su deseo, alteraba toda la realidad. Miraculous hubiera cambiado, pero así al 100%. Es que, para que lo dimensionen nuevamente, el robot hubiera sido el primero en invocar a Jimmy. Es una locura, ¿no? Si lo vemos ya así, es una completa locura. Pero bueno, un robot que también cuando se estrenó el episodio, yo recuerdo que la gente decía ¿Qué? ¿Un robot akumatizado? Por favor, no nos hagamos tontos. Esto es una akuma de relleno. No sirve para nada. Va a ser me. Nadie estaba hypeado por este capítulo. Y si eres parte del fandom de la serie desde que se estrenó o antes de que se estrenara, sabrás que lo que digo es completamente cierto. Sí, nadie daba ni un centavo por esto, pero bueno, al final casi gana a los tres portadores de Miraculous que estaban, al menos en esa temporada, en activo. En el puesto número 3 tenemos al akumatizado, el búho negro. Si hablamos de akumatizados, que ahora sí ya de verdad, de verdad, de verdad, nadie esperaba nada de ese episodio. Y hasta dijimos, nah mames, esto es relleno puro y duro. Y al final dijimos, espera, espera, que acabamos de tener uno de los mejores capítulos de toda la serie, al menos para el momento en el que se estaba estrenando, tendría que estar definitivamente esta akuma. El akumatizado del profesor que se cree superhéroe no es la mejor premisa para decir que va a ser un villano poderoso, ¿verdad? Creo que todos podemos estar de acuerdo con esta premisa. Infravalorado, sí. La verdad es que sí, porque al final fue el único akuma que literalmente tuvo el brillante plan de poner contra las cuerdas a Ladybug y Cat Noir, dejándolos apresionados mientras la nata subía, casi, casi como que amenazándolos con que si no se rendían, la nata iba a subir e iban a pasar cositas. Lo cual obligó entonces a que Marinette y Adrien, aunque con los ojos cerrados, se destransformaran. Cuando vimos esto, no me vas a negar que gritaste y bueno. Sin embargo, gracias a esto, es que tuvimos la primera especie como de revelación de identidades. Nos sorprendió, pero muchísimo. Una akuma que a priori parecía patético, logró hacer esto. Ya el cómo luego Ladybug y Cat Noir se liberaron de esta trampa, podríamos decir que, am, un poco de guionazo, para ser sinceros. Porque vaya, tener las réplicas convenientemente de los Miraculous ahí en ese momento fue muy lejos de eso. Esto no se detuvo aquí. Cuando Ladybug va a la escuela, porque ahí se encontraba el akuma, ¿Qué es lo que pasa? El búho negro le quita un arete y empieza a destransformarse. No solo es que nos hayan dado una revelación de identidades con los ojos cerrados, sino que además casi le quita el Miraculous a Ladybug. Es sinceramente uno de los akumas, no diría que más fuertes, pero sí que merece estar en este top de que nadie se esperaba nada de él y logró hacer tantas cosas en su capítulo que a día de hoy lo recordamos muchísimo. Después de prácticamente 7 años de que el capítulo se haya estrenado. En el puesto número 2 tenemos al akumatizado Simple Man. Simple Man fue un akuma bastante, me van a decir, ¿qué? Bastante simple. A ver, no, su propio nombre lo dice. ¿Quién diría que el poder o la habilidad de hacer más simples las cosas a la vez sería uno de los poderes más raros y fuertes a la vez? Podríamos hacer un top también de akumas con poderes muy raros y definitivamente Simple Man entraría acá. La premisa era sencilla y a la vez filosófica. El poder de hacer más simples las cosas, pero dentro de lo que hacías, ¿qué implicaba que fuera más simple? Conducir un coche, estar grabando este video, ¿qué? Eso era la magia de este poder. Y vaya que para Ladybug y Cat Noir fue algo que los puso contra las cuerdas. Porque una cosa es que un akuma esté batallando contra los dos y casi les gane, ya sea gracias a su habilidad física o gracias a su magnífico plan. Pero otra cosa muy distinta es que literalmente el poder hiciera que se rindieran, que no hubieran sentido en ser superhéroes. Porque hay un momento del episodio donde mencionan, creo que lo más simple de hacer esto es dejar de serlo, así que vamos a rendirnos. ¿Qué? Si no hubiera sido por los niños, que en ese capítulo salvaron el día, Ladybug y Cat Noir hubieran renunciado a sus Miraculous por ser lo más simple para resolver el problema en ese momento. Lo cual le hubiera dado la victoria a un akumatizado que se ve así, que se ve horrible. Y que cuando salió el capítulo, yo considero que es de los peores capítulos, la verdad. Pero aún así tenemos que aceptar que, así como de horrible que es su capítulo, para mí, repito, para mí, casi gana. Casi gana y de hecho creo que cumple con la palabra de haber sido infravalorado al 100%. Así que Simple Man se queda con este puesto sí o sí. Ah, y algo que olvidé mencionar con Simple Man es que este akumatizado, junto a Robustus, también lograron afectar a Hawk Moth, en este caso a Shadow Moth, con su poder. Bueno, una locura por completo. Y en el puesto número 1 tenemos a la akumatizada Zombie Sue. La verdad es que cuando hablábamos de este akumat, hay que aceptar que nadie se esperaba que hiciera lo que hizo. Pero es que literalmente, si nos vamos a escala de lo que hizo Zombie Sue, no podemos negar que literalmente infectó a toda la ciudad y que dejó a Ladybug contra las cuerdas. La dejó a ella solita. Literal ya había vencido a Kat Noir. Si no hubiera sido por Chloe, que en ese momento parecía que iba a tener un arco de redención, Ladybug hubiera perdido, porque Chloe fue la que se sacrificó para que Kat Noir la besara. De no haber sido por este momento en particular, de este momento crucial, posiblemente Ladybug hubiera perdido y Zombie Sue hubiera no solo infectado a toda la ciudad, sino se hubiera hecho de los miráculos de Ladybug y Kat Noir y Hawk Moth hubiera ganado. No me queda mucho más que agregar a esta posición. Ya con esto te acabo de decir todo. Casi casi que hizo lo mismo que Félix, poner a todos bajo su control, solo que sin desaparecerlos. La gran diferencia es que con Félix, sí que nos esperábamos un capítulo de esa escala y de esa magnitud, pero con Zombie Sue definitivamente no, nadie se esperaba nada. Nadie se esperaba que fuera un capítulo donde literalmente Ladybug ganó de último momento y ya ni siquiera se veía el cómo es que iba a ganar. Así que Zombie Sue se queda con el puesto número 1 sin lugar a dudas. ¿Estás de acuerdo con toda esta lista? Siempre estoy leyendo sus comentarios y poniéndoles corazón, así que no te olvides de comentar y ser activo en esta comunidad. De este lado estará apareciendo mi video más reciente y de este lado el botón para que te suscribas a este canal. Sin nada más que decir, bye bye.